Hola mi gente, ¿cómo están? Hola mi gente, ¿cómo están? Hola Jensi de este lado y en esta ocasión vamos a hacer el video reacción número 3 Oigan que es lo que mi gente me mandaron demasiado, eso no va que es lo que, eso no va, me mandaron demasiado y entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿tú me entiendes? no dejando muchos minutos pero nos fuimos, comenzamos con el Erano Music Inc nos fuimos con Erano Music Inc y me gusta, me gusta, me gusta oye, qué lindo, loco yes me gusta, me gusta, oye, me gusta, pero no sé como que le falta un poquito más de viveza, como más alegría, más alegría pero está bien la vaina, me gusta la melodía la estructura que tiene y todo eso está muy buena, está muy buena seguimos metiendo manos, mi loco el otro que sigue viene siendo Bebe Lirical vámonos contigo, que es lo que es oye, eso me gusta, como está iniciando ahí oye, qué lindo ay, qué beautiful ay, diablo uh, la creta, loco óyeme, este sí está duro, loco qué duro ruede de ahí ruede de ahí con sus teorías musicales que estamos altibote bajamos clásico en la casa altibote, altibote diablo, coño papá, no hay que decirte nada esa vaina está duro, loco la creta qué duro no burto no tobur vámonos con de una vez con Real G- Real G-Force qué sé yo oye, está Mortal Kombat eh, está muy bacano está muy bacano pero esa vocecita de Mortal Kombat como que no le bajan se escucha un poquito sucia y tiene demasiado efecto efecto demasiado tirado así como que le faltan limpiar tiene muchas cosas que tiene que arreglar la espana como eh, bajar un poquito más el bajo eh, limpiar un poquito más el key porque suena demasiado con el high high subido me entienden muchas cosas pero está bien la vaina este es el mismo vamos a darle con J Beat Music nos fuimos oye ah oye como que tiche guau guau ah oh el piano está bacano pero no sé como que me había gustado un poquito más de armónico qué duro loco suena ese bajo durísimo loco no sé si tú lo querías así para que la voz de la artista sobresale pero está heavy yeah, yeah, yeah diablo qué duro loco tiene unos drunes demasiado demasiado picantes pero no sé como que no me gusta la melodía como que es muy muy monótona cansa demasiado cansa demasiado pero está heavy vámonos con este Leandro produce qué es lo que es yes yes suena demasiado bacano eso leandro ese sello no está de nakia no está de nokia no está de nakia la melodía está demasiado dura loco y los drones no me gustan los drones tienen que arreglar los drones métete a una vaina de trap más bacano el bajo está fuera también del concepto de la vaina y nada la melodía está muy buena loco está muy buena la melodía los drones y el bajo como que no 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 te están ayudando en esa vaina j davy produce también produciendo que lo que j davy oye la vena de rochi no j davy duro loco que duro ese está duro loco eso es un dembow seco aquí se le dicen dominicanas dembow seco a eso dembow bajo el mundo tú sabes bajo el mundo bajo bajo pero tú sabes una vaina barrial esa es la palabra de un gueto de un gueto vaina seca ese está bueno me gusta su instrumental loco está bien eso no tú sabes no hay que buscarle defecto eso está bueno la bocacita que está demasiada es de ese pana tú me entiendes porque ya lo hemos escuchado mucho y quizás se nos mete eso oye chimbala que es lo que si tú escuchas esto te monta ya que duro dale métele esta oca diablos que duro loco diablos al demasiado productor loco bueno mira ese menor le mete durísimo loco a mí me gusta esa vaina no hay que buscarle defecto viejito yo sablo estoy tratando de ser rápido de mi gente porque son demasiado y quiero darle y brella todito carlos marcado rd vamos a ver que metral vamos a ver que metral yes eso es está demasiado alto tiene que bajarlo un poquito más los drones mi gente eso es lo principal lo que deben de hacer que quede bien los drones los drones es que eso es la vida loco eso es la vida de la pista me entiende eso es la vida de la pista tienen que meter unos drones bacanos unos drones heavy la melodía muy creativa muy creativa muy bien la vaina pero los drones te la dañan pana meten unos drones bacanos el king 13 que es lo que vamos a darle yes 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 me gusta me gusta pero no sé como que la entrada así tan picante con esa vaina que chilea está duro 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 me gusta me gusta pero hay alguna cosita que le debiera que le debiera de arreglar tú me entiendes como la entrada que son además entra demasiado de golpe la melodía muy muy canzona tú sabes cambiar la tratarla de cambiar en algunos lugares hay un vídeo de youtube yo no voy para youtube me está y esto es entrada está de pinga me gusta loco no me la dañe que va linda cuando yo te supe que eres mi gente no voy a decir nada e instrumentales bróder no es música discúlpame después se hará uno de música ve mi gente lo que le digo la melodía muy bien muy buena la melodía pero los drones los drones no lo están ayudando tienen que hacerle una vaina más bien loco unos drones más pegajosos más picante más bacano me entiende que machuquen duro vámonos con el que sigue darlin pérez vamos a ver qué es lo que es ahí no no están concordando la melodía no me gusta y si te das cuenta escucha la escucha la bien que se escucha una melodía por un lado y otra por otro lado una en china y otro en japón tiene que arreglarle sobre de la melodía la principal suena bien pero cuando tú le metiste la otra se notó una diferencia muy 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 rara tú me entiendes como que una vaina allí otra allí no coordinaban la la vaina no coordinaba me entiende hay que bien se siente esto es como una ópera esto es una ópera yo creo que eso como un demo cuando ven a ver porque no está terminada le falta le falta muchas cosas pero ahí como va me gusta no sé cómo se dice este nombre pero vámonos allá hoy le falta le falta como combinar un poquito más el bajo bajarle ese tom eso estamos a bol que tiene como ecualizar sólo un poquito más no bajar sólo el cual se hace un poquito más y esto está demasiado como así tirado tiene que ponerlo más bacano el que el que pone lo que machuque un poquito más bacano también pero me gusta me gusta está heavy a menos con el que sigue de una que lo lo que es nos fuimos con este dj esteban oye ay que te digo yo pensaba que iba a entrar en una habana bien duro loco porque la entrada estaba muy bacana no me da nota nada la entrada si estaba buena loco la entrada estaba bacana pero cuando le metiste esos drones el kit muy muy seco como que no no tenía mucha potencia y el escenario como muy como muy de mentira tiene que meterle esa oco bro de ponte escuchar la vaina bacana para que tú va que lo que vamos a ver esto ya 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 muy lindo loco dj yankee y eso está bacano eso es un trapetón un trapetón o un danzo a eso es algo la creta que es bacano está su drone mira de lo que le hablo tuve miren de lo que le hablo los drones mira que bacano que pesado le cambia tuve eso está nítido loco eso está nítido un poquito el ki al ki dale un poquito más de brillo como ponerle un hi hi que que vaya junto con el ki un poquito más bacano como una vaina brilla una vaina bacana una vaina beautiful una vaina hermosa pero durísimo la creta una paja oye ese tema esa vaina está dursa es instrumental bájale una octava para que tú veas que lo que uno una octava bájale al al bajo para que tú veas eh me mandó vaina produciendo desde rishiki rishiki no sé muy bien desde méxico estamos al tibote él quiere que le pongan el perreo vamos a ponerle perreo que lo que mami yo perreo sola yo no perreo no hey la maras diablo sota está demasiado demasiado alto eso ecualizarlo un poquito quitarle un poquito más de la de la de lo agudo que suena demasiado brilloso y también de lo grave un limpiar un poquito más bacano demasiado alto moleta demasiado bacano está pero eso tiene que bajar un poquito más y también agarrar y ponerle como más melodía como más perreo más perreo tú lo puedes hacer bacano mi gente le digo le digo que estamos activos de la vaina pero no le to dando la opinión como se dice completa porque no quiero que vivió salga largo vuelve y los respetos me entiende óyeme yo te voy a decir algo si mario va a estar vivo ahora mismo mario te había comprado ese instrumental porque estás demasiado de muñequito viejo mi loco tiene que arreglar la melodía no tienen una coordinación no tienen un acorde la melodía no te da ese ese canto eso eso que tú lo puedes cantar arriba me entiende y la base la base de los drums no tan no tan como bacano le falta maco coordinación y más más bacanería que que machuquen al nivel de la vaina tú me entiendes que se vaya por aquí que se vaya por allá un ejemplo tú me entiendes una banda así tú me entiendes que vaya con el flow de lo que es la vaina tú me entiendes vamos a darle el que sigue la creta son demasiado mira ese la maco porque se me mandó para youtube él me dice aquí disculpa pero necesito que escuche hasta el minuto uno bro de youtube no puedo tiene que ser un audio discúlpame bro de verdad la zeta producen en la zeta wow no 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 mi gente mi gente yo le enseño cosas buenas ustedes tienen que aprender la cosa buena me explico la melodía está fuera de tiempo o sea fuera de tiempo de los tonos a la caída de los tonos cae uno más atrás otro más adelante entonces la base está bacana está bacana porque está sencilla tú sabes está bien pero que tienen que meterle más flow loco ustedes ustedes están viendo cómo yo hago la vaina pónganse a ver la vaina que yo le enseño para que aprendan me voy a dar un humo yo tú verás que lo que es vámonos con el josep 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 viete ese está bien ahí tú ves una limpiadita solamente el piano ah durísimo loco me gusta como los drones machucan tú ves solamente es una limpiadita los pianos para que la vaina no suene tan tan sucio mira eso que lindo ahí uy uy ah que lindo mi gente ese está bueno solamente eso tú sabes que limpia el piano un poquito más porque se escucha muy encandaloso tú me entiendes mierda falta mucho falta mucho este pana es abrir ok se llama ok vamos a darle ok vamos a darle que duro ay si no me la dañe y es la melodía demasiada bacana demasiada dura los drones o no sé quizás no entrado esperame o el que donde está no lo siento el que no lo siento no lo siento eso va así esa va sencilla así ok y es y es y es es para un cambio pero algo que cambie sí perfecto buena 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 exactamente mi gente así me gusta así me gusta esa está buena tú sabes que sentí que le faltaba el kit pero quizás la quería así tú me entiendes este se llama una es una w una vena rara donde está lo que me mandó mi gente ay lo siento no estamos en esa la mano con el que sigue una pista romántica para hacerle el amor oye que sencillo jajajaja uuuu dale play a eso coño yes yes wow no sé como que la melodía como siempre lo he dicho una por 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 otra y una por españa por allá tenemos que ser más coordinados con la vaina una melodía que siempre vayan en el mismo tono me entienden la misma escala o sea puede estar en una escala más alta pero en la misma tonalidad no pueden salirse de los tonos porque que si se salen de los tonos y también del tiempo de la melodía va a sonar así necesito machuqueo papi oh eso me gusta diablo qué lindo ahí oye ahí sí está bacano ahí eso está bacano ahí ahí eso es lo que más me gusta ahí ya ya demasiado duro ahí esa parte pero adelante como que escuchaba una melodía adelante y otra después jose navajos jose navajos jose navajos ah no yo pensaba que era el mismo yo le iba a dar un no para allá de una vez borrado que lo que es vamos a darle de una vez con el otro un trago por cada uno por cada uno me voy a dar un trago yes no sé qué sonido no sé qué sonido es ese que suena el principal no es que suena directo pero me hubiese gustado que hubiese sido un pianto o una guitarrita sencilla no me entiendes hubiese hubiese sonado más bonita más bacana llévese de mí necesito necesito se siente muy apagada la pita necesita más más viveza madrune más machusqueo más machusqueo ahí viene el pana este que me tiene a mí quillao el trebol este el trebol te ha ganado pileta de saco de vainas raras conmigo pues palomo que tú eres el helicóptero que duro loco está duro eso diferente oye ahí entra un americano que duro loco que duro loco me gusta mi gente como se suena está bacano trebol te voy a poner te la voy a poner trebol sigue de palomo sigue de palomo que te la voy a poner seguimos con este pana vamos a darle a cuerda que tú quieres que la señorita vamos a darle señorita entonces está bacano un dembow román escucha 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 el escené el escené no está acorde con la melodía no está de acorde suena el escené como si fuera de otra música loco vamos a ver loco vamos a ver los tutoriales de jen si que es lo que métanse ahí denle pa pa abajo que es lo que pa abajo y y y y y y y y está demasiado saturado hay que bajarlo tiene que tener tiene que tener cuidado con el volumen y el bajo que machuque más bacano muchas cosas le falta la melodía como que está muy 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 ya muy canzona tenía que ponerle una buena más bacana o sea la melodía está bien la vaina es que ustedes buscan los acordes ustedes lo buscan muy canzones porque pueden variarlo en alguna parte tú me entiendes yo hice un dembow y la melodía no cambia no cambia mucho de la misma vaina pero yo ni que sea le hago cambio a la melodía la pongo a un filtro tú me entiendes y le pongo cosas así para que cambie la vaina para que no solga siempre igual vámonos con estado ms oye que duro oye tuve la melodía de ser repetitiva tuve la melodía de ser repetitiva pero que soy el flow como que no cansa que duro te hace bajo loco tú sabes que me hubiese gustado que tú le habías puesto como un kick que machuque más duro loco y el bajo como que tú me entiendes pero estás duro loco eso sí está bacano me gustó loco jesús hernández vamos a ver quién es este tipo de nuevo mi gente lo drew lo drew pero acá él me dice que lleva tres meses produciendo así a la hora de hablar ok si mi loco está heavy me gusta la melodía y la estructura que tiene todo eso pero debe de mejorar los drones que son más picantes también la melodía que son un poco alterada alguna parte o sea sucia también tiene que colizarla y tiene que hacerle un tro de cosas seguimos con el siguiente no sé cómo lo que lo que di que tengo eléctrico mi vida vamos a ver qué es lo que es sí que es duro loco que es duro la creta se dice que vicino y te escucha eso de la compra estamos acá no lo como el melódico la vaina está muy linda muy beautiful muy hermoso la mano con asociar la melodía no está de nada la entrada está demasiado alta ese cambio que le le faltan muchas cosas también el quique macho que más bacano el snc ponerlo un snc que no sea tan chillón o sea tú puedes ese mismo y bajarle un poquito desde los decibeles esto de los tonos altos bajar un poquito de eso pero está muy bueno la melodía yo creo que él puede mejorar la sabe puede ponerle una melodía más acorde con la vaina y que macho que bacano también el instrumental vamos allá seguimos mi gente este es el último como él de nuevo de nuevo permiso para la vaina mire como es mi gente esto ha sido todo por hoy yo espero que le haya gustado el vídeo ya ustedes saben mi gente se le quiere mucho desde el lado ahora mismo me voy a poner un tutorial ahí no sé de qué yo yo no sé de qué yo no sé de qué yo lo que sé que voy a poner su tutorial ahí a lo que me salga una buena vaca no ya ustedes saben mi gente se le quiere mucho se le quiere demasiado pero tú sabes que lo que eso con galletín que hablamos ahora bajamos el tibote y bajamos bacano ya tú chávez y 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